qué onda raza cómo andan voy a aguantar me quedo en la botana ahora sí en un nuevo vídeo les voy a grabar una tirada de ahorita en la mañana vamos a estar tirando mi cuñado y amigo chuy su servidor yo mi hermano gael este vamos a ir a donde hemos tirado anteriormente de los pasados vídeos pero vamos a ir a la mañana a ver cómo nos va siquiera que estemos ahí les grabo saludos raza acabamos ahí te van acabamos de hacer el primer tiro en cuanto llegamos gente nos petardió la pisponera pero que sí cayó la güey vamos a seguir tirando que talga el señal y aquí arriba tuya arriba hay que otra planta y pásamela gael guarda la en la mochila y planta el señuelo dame un cápsule primero tú eres de los cápsulos no traigo cápsule al frente y achuy sabes que güey tú aquí alcanzas a tirar conmigo para arriba mejor nos arrimamos los dos a los no palitos güey mira bien una de frente chuy para te aquí vienen arriba arriba bien recién bien desprevenida bien desprevenida bien desprevenida es tuya chuy si no mames no les pego ni al mundo wey dame la medida les estaremos adelantando mucho no vienen tan recio fue el tuyo o el mio son por la comida es tuya esa chui porque yo le tiré la de arriba según yo si la neta ni vi bien yo le vi una y le tiré yo les traigo el tiro bien adelantado ya vi si wey yo no les pego ni al mundo aquí arriba aquí arriba ahí vienen enfrente chui pues vienen tarde no esto ya no estuvo bien wey ahí enfrente chui aquí enfrente aquí enfrente traes cápsules chui saluda chui raza en este mundo sobramos tiradores no mames que coraje tírales tu primero que bárbaro chui si la viste bien ahorita que se pasa el gael wey buen tiro eh tu pa ese lado si pega ya vi sabes a cuales no les pego yo wey a las paradas a las paradas ni a las de volando pues pero más fácil las de volando que paradas ahí vienen tres me voy a retirar de este puto deporte ya wey no se cae no se cae pasa yo pa ya no puedo tirar porque están ellos y los alcanzo a rociar ir arriba tuyo chui me voy a retirar de este puto deporte ya me voy a retirar de este puto deporte ya y no le pego nada a los vi que bárbaro chuy arriba arriba Tres. Van a empezar a pasar bien altas, güey. ¡Qué bárbaro! ¿Bien de frente o qué? Suavecita. De menos hay alguien que sí les pega, iré. Yo no les pego. ¡Ve por allá, Gael! En la segunda, Melga. Ese ya le traigo... ¡Ay, bríncate por aquí! Ese ya le traía bien apuntadita, güey. ¡Más, más! ¡Más! ¡Vente! ¡Qué detalle! ¡Qué bárbaros! ¡Ese fue un buen tiro, güey! Por eso no nos está pasando. Aquí en frente tiraron una bien alta. ¡Ve por allá, Gael! ¡No mames! ¡Ey, güey, a las difíciles son a las que les pego! ¡Nomás a las difíciles! ¡Ese cayó con la cabeza! ¡No, le pegue a mí y llame más, güey! ¡Pues, estuvo bueno! ¿Qué rollo, Gael? ¿Cómo lo calculas? ¿Del 1 al 10 cómo estuvo? Un 10. ¿Un 10? ¡Perfecto! Son tildiros, ¿verdad? Son tildiros, ¿verdad? Son tildiros, ¿verdad? ¡Esa le pasó por un ladito, eh! ¿Qué te digo, güey? Si hay movimiento, pero bien lento. ¡Ese estaba nomás como me gustan! Y yo por tirar... ¡Ira, güey, diario, diario me pasa! ¡Ira, esta otra vela! ¡Le tiro a una puta perra, güey, y no le pego! ¡Pasan 10, güey, a tiro! ¿Sabes qué, Gael? Échame la munición aquí. Pásame el de la munición. Y ahorita me la vacías. Aquí te va. La madre está bien grandota, güey. Pásámalo. Sí. No, no estoy cargado. tú tírales todo con el llevado mira a ver la madre es que te gustan las difíciles a mí me pasaron también la boca de jarro esas güey no viste el balazo y le pasó por atrás le adelanté como 40 centímetros güey no tienen miedo a la muerte estas hijas de perra mira nomás que estén pasando así que den chance de cargar güey mira Chuy agarré como cuartito de bote güey yo creo que es como casi el kilo le echas el mismo puñito pero nomás se municion más grande verdad este es este es para patos güey parecen con patos no me paro mi hija de eso ya está grabando ¿qué haré? ¿me bajaré de aquí? no verdad no les hago nada no no se vuelan en la troca le tienen confianza apúntale arriba ¿de aquí les tiraré? si dan más chance dale más si está lejecito ya nomás se ve es que donde huele esta vuelan todos ahí mero aquí verdad nomás tírale arriba hay una manada ya cinco centímetros arriba mira ahí empezaron a volar empezaron a volar no alcanza a ver o pásamela es que tengo que yo tengo mi derecha aquí si es que te ocupa la derecha mira un razón ¿me arrimo más? o de ahí ya veo tú dices tápte los oídos güey tú dices Chuy dale más ahí están ahí están ahí están las de adelante están las de adelante y parece que Chuy 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 párate párate préstamela préstamela venga no mames eso fueron güey ahí está otra ahí está otra ahí está otra se fue sí güey no mames qué pedo güey esa le cayó todo el balazo gíralas gíralas dábate los oídos güey listo ¿qué pasó ahí? ¿se descoló? sí no es sin correr no es sin correr no hubieras dicho güey aquí están en puro enfrente Chuy ya las vi ya las vi ya las vi ¿las ves? yo voy a la yo voy a la que donde acaba de parar sobre una dos tres ¿sí? ¿todavía es pronto o no? ¿qué hora es? esos van a regresar nos cambiamos de lugar estamos en el que tiramos el otro día ¿qué opinan Chuy de la tirada del día de hoy? no pegamos nada ¿verdad? no Chuy ya pegó ya lleva cinco yo llevo tres yo si no les pego neta nada tengo lo que pasa le voy a que te lo no lo que pasa chuy 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 estaba una más cerquita no sé qué pasó entonces ya puedo grabar algún tiro con celular lo vamos a grabar y si no creo que aquí va a quedar este vídeo estuvo divertido fueron muchos balazos que tiramos entonces no son así razas están viniendo así tomamos dos ya yo llevo 6 7 creo ya acabamos por hoy como no es novedad yo no les pegué yo nomás mate 10 bueno mate 11 12 12 una que yo había muerto otra vez era una milpa ya no nos la encontramos y otra que tampoco nos encontramos que estaba entre los agaves yo mate 10 traigo 10 y 16 no 18 y 18 y se le perdieron cuántas una me ganó como no era novedad se sabía pues pero se puso buena la tiradita ya salió con caldito saludos gente